Hoy se disputó la media maratón de Lima. Una prueba que tiene, como decíamos, 100, 100 años de historia, que tiene mucha tradición, que más de 8000 atletas ahí, que de alguna manera es la coronación de una tradición que cada vez se está haciendo más sólida, el alfondismo peruano. Por eso es que uno cuando ve estas cosas y ves el escenario, la plaza de armas, la plaza mayor de nuestra ciudad, la más antigua de América Latina, ¿no, Cholito? Tú que eres historiador. El presidente era el primer Leguía, el alcalde era Billingwood, imagínate. Imagínate, el primer gobierno de Leguía. Sí, sí, 1909. Creo que fueron 25 participantes, ¿no? Y claro, la gran suerte es que más o menos coincidía con un Dima Callao. Entonces así empezó saliendo. Bueno, hoy día tiene una partida en la plaza mayor y termina en el parque de agua, más lindo no puede ser. Un nivel, en cuanto a recorrido, de las mejores maratones del mundo visualmente, ¿no? Lindo. Claro. Lindo, ¿verdad? Y ganó la media un fondista joven, pero de estirpe, ¿no? Como el caso de Cristian Pacheco, el hermano de Raúl Pacheco, ¿no? Nuestro gran medallista. Y nos hizo vibrar. Sí, pero hoy día gana la media acá, la media maratón, la 21K. Y una linda experiencia también, ¿no? Y pensando, Flaco, en los Panamericanos 2019 también. Sí. O sea, en Lima, enseñar a Lima así. Rodrigo Morales hizo esta nota sobre el fenómeno de la maratón, despertado a través de esta media maratón de Lima. Son las 6 y 48 de la mañana. Yo todavía tengo sueño porque no suelo estar despierto hasta ahora. Pero toda la gente que está acá alrededor mío, o sea, personas con polo amarillo, sí, porque para ellos es una rutina salir a correr, salir a hacer ejercicio. Cosa que yo debería hacer. ¿Y qué van a hacer ellos hoy? Correr la media maratón Lima y 10K. Vamos a conocerlos, vamos con ellos. ¿Qué los motiva salir a correr? Porque miren... La vejez, la vejez, hijo, la vejez. En lugar de fumar, en lugar de fastidiar, se dediquen a hacer deporte y vas a ver que el carácter te cambia. ¿Qué tienen en común un señor con más de 140 kilos, tres generaciones de una misma familia y dos mellizos de 12 años? Pues todos ellos forman parte de los más de 8.000 atletas que participaron en la edición número 106 de la media maratón de Lima, donde, como es costumbre, volvió a ganar un huancaíno. Cristian Pacheco, hermano de Raúl, hizo una hora, tres minutos y 42 segundos en la 21K. Cada día se hace más difícil, pero ahí en la dificultad está el costito. Hacer deporte está de moda. Hoy en día 70.000 peruanos se encuentran afiliados a algún gimnasio, habiendo 1.128 a lo largo de todo el país. La fiebre de correr despertó un chip apagado en el Perú. Tan solo basta con ir a las tiendas deportivas y ver cómo se gasta, en promedio, 50 dólares por persona en artículos de running. Artículos que utilizan el señor con más de 140 kilos, tres generaciones de una misma familia y mellizos de 12 años. ¿Tengo cumplido? Tengo cumplido, tengo 46 años y he llevado la meta bien, excelente. Te tienen que hacer así siempre, el deporte, vivirlo y un modo de vida. Eso te motiva diariamente y eso hay que inculcarlo a todos los jóvenes. Deporte, cuerpo sano, mente sana. Las motivaciones pueden ser diversas. Hay quienes entrenan solos o los que prefieren correr con algún grupo. Adultos, niños, gente de todas las edades, género y hasta especie estuvieron en la media maratón. Tan solo un par de zapatillas, el gusto de sentirse mejor consigo mismo y quizá para el próximo año, usted y hasta este reportero podríamos ser los próximos medallistas. No sé si Rodrigo Morales va a llegar a ser medallista, pero corramos. Podría, podría. La categoría reporteros de... Entrenando en meses, ¿no? Sí. Entrenando en meses. ¿Qué ahorita nota, flaco? La próxima media la corremos todos, ¿les parece? Mañana comienza a correr. Mañana comienza a correr. ¿Apuntado, apuntado, apuntado. ¿Amanófos también, van? Ya. Finalmente es correr. Yo voy a correr un mío, señor. Tú ya prestes tu 42K. 42K, dos veces. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?